Siempre así, eso fue siempre así y es históricamente así. Hicieron lo mismo en Perú con el neoliberalismo, hicieron lo mismo, bueno, en Chile ni te digo, con Pinochet y todos los seguidores, con Piñera y demás. Y siempre toda esa tasa dólar que tiene que ver, que está ligada a la impresión de moneda, al patrono y al petróleo, cuando la juegan en bolsa, la juegan a nivel bancario, después se van de vacaciones cuando ganan, y nosotros nos quedamos pagándole las vacaciones, los juegos de bolsa, los intereses y acciones. No, el soltero, la madre soltero. Sí, el madre soltero. Por eso es tan extraño que haya tantos compatriotas tuyos acá, habiendo firmado Venezuela con China y con Rusia. Entonces que eso sí fue un maltrato. Y es raro, porque estaban asesorados por Cuba, además. Por maltrato. Igual lo que quería Capriles era peor, quería un boicote económico y un cierre económico como un bloqueo para que se vaya Maduro. Maduro organiza mal. Claro, Chávez es una cosa, Maduro es otra. Y bueno, eso lo vengo diciendo hace 10.000 años. Totalmente diferente. Maduro no sirve para ser presidente, no tiene todavía la educación económica para ser presidente. Pero el proyecto de Chávez fue boicoteado. El proyecto de Chávez fue boicoteado. La primera vez que una compatriota me da la razón en algo que vengo diciendo hace 10.000 años. Capriles quería el bloqueo porque negociaba en Miami. Es que su familia también es de allá. Claro, eso es a lo que voy. O sea, eso es a lo que voy. Y Diosdado Cabello y Maduro no eran personas del riñón chavista en el sentido ideológico. Por eso, claro. No eran chavistas. Chávez tuvo un buen plan, pero fue mal ejecutado. Por gente que lo que necesitaba era estacionar al país. Además de todo eso, hay una omisión histórica sobre una cuestión bastante interesante, que es que cuando Rusia y Fidel Castro entraron en discusión sobre los misiles, por la crisis de los misiles Bahía de Cochinos, Mediante y demás, Rusia terminó negociando su posición estratégica y le chupó un huevo a Cuba. Lo dejó sin defensa. Algo parecido pasó entre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, se repite siempre la misma historia y termina siendo la hegemonía, previa a las crisis económicas, durante las crisis económicas y a posterior, vuelve a resurgir Estados Unidos, pero porque le hacen un blindaje bancario e instalan la derecha en todos lados. Pero son los mismos sectores que negocian con Rusia. Eso es lo que me da gracia. Los mismos sectores que negocian con Rusia y los mismos sectores que negocian con distintos personajes y emergentes de distintos socialismos, están entramados en el mismo sistema de bipolaridades falsas. Tienes mejores abogados. Eso es todo. Mejores abogados. No hay más nada que... Corazón, me alegro que alguien entienda. Nos vemos.